Este es otro de los grandes golazos Para seguir recordando La historia sigue con Chabalón y Ullori ¡La Hora! ¡Drama! ¡Drama! ¡Pretita Pum! ¡Hola! Mi hija que dirás, a ver otra vez Lo que se va a estar en el morado Un día te encontraron, amor, amor, amor Lo que se va a estar en el pasado Un día te mostraron, amor, amor, amor Un día te mostraron, amor, amor La gracia de amor La gracia de amor Porque la quiero La gracia de amor Porque la quiero La promotora me luce ¡Chichín! ¡Poce! Mi vida que dirás, sabes otra vez, yo te siento que te haré enamorado Si tienes que encontrar, amor, 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 yo te siento que te mire lo he pasado Y dale mi amor Y dale mi amor Y dale mi amor Porque la quiero Buenas tardes Padreras Buenas tardes Padreras Ya aquí la victoria Susi Buar video Susi 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 Hoy en día las anacitas Susi La promotora peluche ¿Quién habla? 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 ¡Quién habla? ¡No! Ya mi alma está perdida, mi vida es un martirio Ya mi alma está perdida, su amigo me dice que yo les va A la que se ríe, a la que, a la que, a la que Yo le quino la suma en su mano, yo le doy el lujo, unir así Para que se ríe, a la que, a la que, a la que, a la que Solo tiene los chamandones, aquí no surge un grupo, unir así Desde quien le quino la suma en su mano, yo le doy el otro Yo le quino la suma en su mano, yo le doy el otro Yo lo hacía sin ti, yo le quino la suma en su mano Unir así Desde quien le quino la suma en su mano, yo le doy el otro Siente la gran diferencia señores con la autenticidad Claro que si porque seguimos